Clase número 11. Los pronombres personales. Estos son los pronombres personales en español. I, yo, you, tú, usted o vos, he, él, she, ella, we, nosotros o nosotras, you, vosotros, vosotras, ustedes, they, ellos o ellas. Los pronombres personales en español. Yo, tú, usted, vos, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Ustedes. Yo trabajo. Yo como. Yo vivo. Tú trabajas. Tú comes. Tú vives. Usted trabaja. Usted come. Usted vive. Él trabaja. Él come. Él vive. Ella trabaja. Ella come. Ella vive. Nosotros, nosotras, trabajamos. Nosotros, nosotras, comemos. Nosotros, nosotras, vivimos. Vosotros, vosotras, vosotras, trabajáis. Vosotros, vosotras, coméis. Vosotros, vosotras, vivís. Ellos, ellas, ustedes trabajan. Ellos, ellas, ustedes comen. Ellos, ellas, ustedes viven. Yo camino. Yo bebo. Yo abro. Tú caminas. Tú bebes. Tú abres. Usted camina. Usted bebe. Usted abre. Él camina. Él bebe. Él abre. Ella camina. Ella bebe. Ella abre. Nosotros, nosotras, caminamos. Nosotros, nosotras, bebemos. Nosotros, nosotras, abrimos. Vosotros, vosotras, camináis. Vosotros, vosotras, bebéis. Vosotros, vosotras, abrís. Ellos, ellas, ustedes caminan. Ellos, ellas, ustedes beben. Ellos, ellas, ustedes abren. Información importante. Los sustantivos pueden ser reemplazados por un pronombre personal. Ejemplos. Si tenemos uno, mi madre, dos, la enfermera, tres, mi hermana, cuatro, el ama de casa, cinco, la mujer, seis, la chica, lo podemos reemplazar por ella. Si tenemos uno, mi papá, dos, el muchacho, tres, mi hermano, cuatro, el policía, cinco, el maestro, seis, el mesero, yo los puedo reemplazar por él. Si tenemos uno, mi madre, mi padre, dos, mis amigos, tres, los muchachos, cuatro, mis maestros, cinco, mis hermanos, seis, mis tíos, yo los puedo reemplazar por ellos. Si tenemos uno, las chicas altas, dos, mis tres hermanas, tres, las enfermeras, cuatro, las amas de casa, cinco, las damas, seis, las meseras, los podemos reemplazar por ellas. Si tenemos uno, mi padre y yo, dos, mis hermanos y yo, tres, mi hermana y yo, cuatro, mis primos y yo, cinco, mi tía y yo, seis, tú y yo los podemos reemplazar por nosotros. Los pronombres personales Yo Tú Tú Usted Él Ella Nosotros 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 Nosotras Vosotros O Vosotras Ellos Ellas O Ustedes Esto Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Por favor, comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail.com Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de la clase número 11. Los pronombres personales en español. Nos vemos en una próxima clase o un nuevo video. Hasta la vista, amigos. Nos vemos en el próximo video.